Noticia de Estados Unidos de América. ¿Qué significa la acusación de Trump para la democracia estadounidense? Amigos, la noticia de que el expresidente Donald Trump ha sido acusado formalmente, ha sacudido al país y al mundo. Pero más allá del destino legal de Trump, su caso plantea una cuestión más profunda y duradera sobre la democracia estadounidense. ¿Qué papel tienen los votantes en la rendición de cuentas de los líderes políticos que infringen la ley y amenazan el orden constitucional? Trump ha hecho de su defensa legal una parte central de su campaña para 2024, buscando movilizar a sus seguidores leales para que lo respalden como una forma de rechazar lo que él llama una persecución ilegal impulsada por sus enemigos políticos oscuros. Ha sugerido que, si vuelve a ser presidente, usará su poder para detener los procesos judiciales en su contra y castigar a quienes lo acusaron injustamente. Esto plantea un dilema para los votantes republicanos. También plantea un desafío para los votantes independientes y demócratas, que pueden estar preocupados por el impacto de la acusación de Trump en la estabilidad política y social del país. ¿Deben ver el caso de Trump como una oportunidad para reafirmar los valores democráticos y el estado de derecho en Estados Unidos? ¿O deben temer que una posible condena de Trump pueda provocar una reacción violenta de sus partidarios más radicales y alimentar una mayor polarización y conflicto? La respuesta a estas preguntas no es fácil ni obvia. Depende en gran medida de cómo se desarrolle el juicio de Trump, cómo se presente la evidencia, cómo se defienda el mismo y cómo informen los medios de comunicación. Pero también depende de cómo los votantes evalúen la gravedad de los cargos contra Trump, cómo pesen sus logros y fracasos políticos, cómo equilibren sus intereses personales y nacionales, y cómo conciban su papel como ciudadanos responsables. Lo que está claro es que la acusación de Trump no es solo un asunto legal, sino también un asunto político. Y los votantes son los actores políticos más importantes e influyentes en una democracia. Por lo tanto, el veredicto final sobre Trump no solo dependerá del jurado federal que lo juzgue, sino también del jurado popular que lo elija o lo rechace en las urnas. Y tú dime, ¿qué opinas?